Aguantando hasta que vuelva, hasta que vuelva, de que os haces comer una vida en povera, y besando de noche, a besarte a mi povera, a mi povera, sin amarme un vecino, estoy moviendo de verdad. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Por el agua no me deja. Aguantando cuando estés lejos de aquí, que estás siempre en mi violencia, en mi violencia, aguérdate del pesquín, aguérdate del pesquín, que me diste la perrena, se cae de ser amén, se acrimine, a vivir por el palco de mi pesquina, nos lleva. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué? No me deja. No me deja. Ni pura fruescaixas, Ni guiut Rincon. Ni ño leva. Ni somebody que quelle preste. De mé aceite cama, ¡Gracias! ¡Gracias!